La anotación de la seleccionada mexicana Mónica Campo fue elegida este martes como el mejor gol de la Copa Mundial Femenina de entre 10 finalistas. Fue gracias a una votación en la web de la FIFA que la gente eligió el tanto anotado por la mexicana durante el partido inaugural de México en Alemania 2011. Por redes sociales, el Club Pachuca, equipo donde Milita Mónica felicitó a su capitana y esta agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo que le dieron. Quiero agradecerles por todo el apoyo, por haberme hecho parte de la historia en los Mundiales Femeniles. Quiero agradecer a Dios, a toda mi familia, amigos, conocidos, a todos los que se dieron el tiempo para votar y por haberme apoyado. Muchas gracias, en serio, de todo corazón. Gracias.